Tintineo Y yo que me desvelo por tu cariño Y tú que me desprecias, ay sin compasión Andas como una loca por las cantinas Brindando a todo el mundo tu corazón Y te vas por ahí repartiendo cariño Así son, así son las mujeres Pero que mira como son Así son, así son cuando se quieren Tú me dejaste a mí Pero pensando que yo era pobre Y te pasas por ahí Pero cambiando oro por cobre Y que mira como son Así son, así son las mujeres Mira como son, como son, como son las mujeres Así son, así son cuando se quieren Alcé mi copa de vino ¿Para qué? Para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiste Y de aquel amor no, ya no queda esencial Así son, así son las mujeres Ay, ay, ay María Mercedes Así son, así son cuando se quieren Así son, así son cuando se quieren La solución La solución La solución La solución La solución La solución Paso mucho Paso mucho el tiempo Y el juego seguía Mientras que a tu lado Otro amor tenías Paso mucho el tiempo Y el juego seguía Mientras que a tu lado Otro amor tenías Y me dejaste Fui solo y triste Y me dejaste Abandonado Y me dejaste Fui solo y triste Y me dejaste Abandonado Aunque pase el tiempo Yo siempre te querré Y aunque no te vea Siempre te amaré Pero aunque pase lejos Yo siempre te querré Y aunque no te vea Siempre te amaré ¡Bueva! Y gozando 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 La solución Me dejaste Me abandonaste Nunca pensaste Y me dejaste Tú me dejaste Me abandonaste Nunca pensaste Y me dejaste ¡Bueva! ¡Bueva! Me dejaste Me abandonaste Nunca pensaste Y me dejaste Y me dejaste Tú me dejaste Me abandonaste Nunca pensaste Y me dejaste Tú me dejaste Tú me dejaste Me abandonaste Nunca pensaste Y me dejaste Y me dejaste Tú me dejaste Tú me dejaste Me abandonaste Tú 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 lo pensaste Y me dejaste ¡Bueva! Y llegó La solución ¡Bueva!